La hija del desaparecido Esteve Yavs, al parecer tiene un romance con el joven regiomontano Eugenio Garza Pérez. Al parecer Eve Yavs tiene una relación romántica con Garza Pérez y es que los dos tienen un gusto por la equitación además de ser herederos de grandes empresarios. El joven Eugenio, es bisnieto de Eugenio Garza Sada, fundador del Tecnológico de Monterrey y presidente del grupo Visa y nieto de Yolanda Santos de Hoyos, presidenta y fundadora del Patronato de Valé de Monterrey. Eve Yavs es heredera de la millonaria fortuna de Esteve Yavs e hija de Lauren Powell, recordemos que el fundador de Apple falleció en 2011. En las redes sociales ya circulan fotografías de la hermosa pareja la cual realiza actividades juntos, como snorkel, equitación o cena de gala. La pareja del momento ha participado en varios eventos y competiciones ecuestres La joven tiene 19 años, mientras que Eugenio tiene 21.